La fe cristiana y el amor al servicio logró que hoy centenares de personas congregadas en Gabón se reunieran para hacer el corte de cinta del terreno que acaban de adquirir en el kilómetro 25 en Mateare. Este es un predio de cuatro manzanas, estamos cerca de la carretera a 26 kilómetros de la capital, consideramos que aquí vamos a hacer un centro donde toda nuestra denominación y los de no de nuestra dominación que los vamos a invitar también a ellos. Esta es una inversión millonaria de muchos millones de dólares pero creemos que Dios va a ir abriendo etapa por etapa porque esta es una construcción muy grande, como compartía nuestro pastor, nuestro objetivo es compartir con todas las denominaciones, tener también que ellos tengan un acceso de venir a hacer sus retiros espirituales aquí. En el lugar que cuenta con cuatro manzanas se construirá un centro de capacitación, un centro de convenciones, unos ranchos, una piscina y un centro de retiro para los adultos.